La detención del general Cienfuegos, que se desempeñó en el gobierno del presidente Peña Nieto, se desempeñó como secretario de la Defensa. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado, por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Paderón. Esto es una muestra inequívoca de cómo se fue degradando la función pública durante el periodo neoliberal. Y ojalá también esto sirva para comprender que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia. Por eso fue milagroso que el pueblo de México haya decidido por un cambio verdadero, por una transformación. Porque no había otra manera de enfrentar esta decadencia, a purificar la vida pública. Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Sin Fuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie. También quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Son pilares del Estado mexicano. Son tan fuertes que ni estos asuntos, tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas de México, constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía. Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. ¿A qué hora más o menos fue eso? 6.50 de la tarde. Salvador Cienfuegos, de acuerdo a la información que tiene el gobierno federal, si es que tiene el gobierno federal la información, ¿estaría relacionado con el cártel de Sinaloa? No hay información sobre eso. ¿Ni tampoco lo investiga ninguna autoridad mexicana? No, no existe ninguna investigación en México en contra del Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva a los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera. ¿Pero no estaría como tal vinculada esa carpeta de investigación o todavía no tenemos datos? Es que no hay información. Hay que esperar los motivos de la detención. Se tiene que presentar hoy a las dos y media de la tarde. En el caso de México, nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país de ninguna institución en contra del general Cienfuegos. Y me informó hace 15 días, Marta Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo, de que involucraba al señor general Cienfuegos. Pero no había nada oficial. ¿Y en ese momento le cayó de sorpresa? No, es que hay expedientes abiertos en Estados Unidos, sobre todo el caso de Guzmán Loera, el caso de García Luna. Y hablando del caso de García Luna, me dijo que también se mencionaba que había una investigación que involucraba al secretario de la Defensa en el gobierno del presidente Peña Nieto. Oye, presidente, usted ya lo decía, que cualquier persona puede estar retirada de su cargo. Con esta detención de Salvador Cienfuegos, ¿habría movimientos en el ejército? ¿Habría algunos cambios? Digo, lo acaba de decir bien usted, el titular no tiene nada que ver con Salvador Cienfuegos, pero no sé, personas que estuvieran en un nivel más abajo. Vamos a esperar el resultado de la investigación. Pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Pero tenemos que esperar a que se sepa de que se le acusa, si se demuestra que hay una red, una relación de complicidades, y si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o de militares. Y en caso de ser responsables, pues se procederá en contra de ellos.